Amaneció en un frío invierno Que le despertó la sombra de aquel mismo cielo Que un día brilló, ahora llevo en mi interior Un ángel quedó de tu maldita traición Te fuiste sin razón Un ángel quedó 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 Una terrible decisión Vengar aquel adiós Quisiera el tiempo regresar Que sangra mi soledad No puedo callar la voz De mi ángel que murió Amaneció y no estás conmigo Ya no tendré tu calor Un ángel quedó 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 Oh, oh, oh Un ángel lloró 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 Un ángel lloró